Ya tienen el juego. ¿Qué es lo que van a hacer? 15-20 minutos dedicados a maquetar, wording, design, lo que ustedes quieran, realmente no me importa. Si quieren usar de introducción lo que escribieron en el primer video, excelente. Si no pueden improvisar alguna, ponen un nombre. Siempre los factores que midieron van a servir para que los demás creen sus personajes. Ahí pueden designar lo que a ustedes se les cante, no importa. La idea de todo esto es que ustedes puedan garantizar la experiencia que ustedes escribieron. Cuestiones de balanceo las van a ver en el momento que lo jueguen, así que ya está. Y es muy difícil verlas de antemano, un día les voy a dedicar un video a eso. Lo importante es que cuando ustedes pasen todo esto y lo vuelquen una cosa atrás de otra, no termine apareciendo una monografía de la facultad, en Arial y tipografía 11, interlineado 1.5. Miren fuentes gratuitas, si quieren agarrar imágenes, fíjense que estén sujetas a una licencia que permita su uso, como ustedes lo quieren hacer. No es. Eso es todo. Ya tienen su juego hecho. Las reglas funcionan como habíamos dicho antes. Lo que ustedes quieren que pase se beneficia, lo que ustedes no quieren que pase se penaliza. Y ya está. Tengo varios segundos más, así que me van a ver pelando una nuez. Espero que está difícil. No puedo hacerlo. Y partirlas con la mano es difícil. Me estoy olvidando de algo que les tenía que decir a ustedes. Ah, pongan el título y pongan que es de la rol ristreto. Tiene escrito por ahí. Si a ustedes aún así les quedaron dudas, y posiblemente les quede porque las hice así al voleo y no preparé un carajo, manden un mensaje, no lo manden a, no escriben, si quieren escribir comentarios acá, gracias, pero en realidad les contestaría mejor si me los mandasen a mi página, que la voy a poner ahí abajo. Y nada, eso es todo, no es inmunda. Ahí está, ahí se partió. Ya está, nos vemos, felicitaciones, que en su primer juego vayan, cuéntenos lo del mundo.